Vamos ahí, entrevista con el doctor Jerónimo Tessier sobre las indicaciones del aparato de ozono GO3 para cariología. Aprovechando la ventaja de que el ozono es antimicrobiano, la fabricación en estos últimos años de los equipos de ozono se centraron en el tema de la cariología. Básicamente si uno tiene una caries a nivel oclusal en la cavidad bucal, lo que puede utilizar es un sistema de campana que vemos acá, que lo que tiene es un sistema, además un sistema de circuito cerrado. Lo que se hace es colocar la campana, generar en el sistema el tiempo y la concentración que vamos a utilizar, y a partir de ahí darle el OK. Este sistema de campana, la ventaja que tiene es que va a generar ozono a través de la manguera, libera ozono en esta campana que está aquí, y por dentro tiene un sistema que va a succionar el ozono residual y liberarlo en forma de oxígeno, porque tiene un destructor interno incorporado, un destructor de oxígeno. Entonces, ventajas prácticas en cariología son las que podemos tener con el hecho de su efecto antimicrobiano, previamente habiendo hecho una remoción general de los tejidos afectados, obviamente. También lo que nos permite es en selladores de fosas y fisuras utilizarlo, utilizarlo como inductor de esa energía superficial que genera el mismo ozono sobre la superficie, para mejorar, aumentar la tensión superficial y mejorar la, digamos, imbrincación del adhesivo sobre esa superficie dentro. Con respecto a caries proximales, también existen puntas más pequeñas, que se pueden utilizar en lugares mucho más definidos, más allá de que se utilicen en periodoncia o en endodoncia estas puntas. Entonces, al aumentar la energía superficial, está comprobado en la literatura científica de que el ozono no inhibe los procedimientos adhesivos. Entonces, no hay que restrasar. Después de colocar ozono, no es necesariamente... Digamos, la idea no es retrasar los procedimientos adhesivos. Es más, potencia el hecho de que aumenta esa energía superficial, disminuye los microorganismos y, al disminuir la carga microbiana, disminuye el riesgo de residiva de caries al mínimo. Perfecto, gracias.